Bueno, mi padre y mis abuelos siempre fueron hierbateros de la zona sur y le proveían hierba canchada a otro establecimiento. Hasta que un día mi padre junto a mi madre tuvieron la idea de establecer una marca de hierba la cual hubo entre sol y lluvia, dos marcas más que es lo que nos exigían, digamos, tres variantes. ¿En qué año fue eso, más o menos? Y iniciamos los trámites en el 93, 1993, y en el 94 ya salimos con la marca registrada, con un diseño que nos elaboró la misma fábrica envasando de Alem. Y de ese diseño a hoy hicimos unos pequeños retoques, pero la base del diseño es la misma. Y bueno, de ahí, en el 94 empezamos como productores pequeños y con nuestro pequeño emprendimiento familiar que junto a mis padres y mis hermanos le dimos forma. ¿Desde hace cuándo que eran productores de hierba? Habrán iniciado como productores de hoja verde, ¿no? Productores, elaboradores de hoja verde. Mi padre cuando es joven, junto a mi madre, elaboraban la materia prima y vendían la canchada a otros molinos hierbateros, por ejemplo, acá en la zona. ¿Y la idea de hacer una marca propia era, de algún modo, avanzar en la cadena productiva, capturar algo de la renta con la que siempre se dice que los molinos son los que seguían con la parte más rentable? ¿La idea era quedarse con una parte de eso? No, la idea principal, digamos, es basada en que somos de familias, de familia numerosa y mi padre viendo la posibilidad de expandir este negocio, digamos, en su hijo, entonces vio la posibilidad de decir, bueno, a lo que hacemos le ponemos una marca y salimos al mercado ya con nuestro propio producto. Entonces esa fue un poco la idea y la iniciativa de ellos, y aparte contaban con su apoyo, que eran los hijos que todos tuvimos de acuerdo en esa idea. ¿Está toda la familia metida acá? Directa o indirectamente está, siempre está la familia apoyando y... ¿Cuántos hermanos son? Somos siete hermanos. ¿Están todos involucrados de alguna manera con el marco? Sí, en realidad nosotros junto a mis dos hermanos somos los que más o menos manejamos acá la parte de la producción, la venta, pero después indirectamente mis hermanos también colaboran, somos tres varones y cuatro mujeres. Bueno, uno imagina que debe ser, no debe ser fácil meterse en un mercado muy competitivo y con jugadores muy fuertes, con marcas que están establecidas desde hace muchos años y que hacen inversiones muy importantes en promoción, que tienen una marca bien plantada en el mercado. ¿Cómo hicieron para entrar y para obtener este éxito que tienen? Nosotros fuimos buscando nichos que eran atípicos, panaderías, lugares donde la placita, por ejemplo, que fue el lugar que nos iniciamos, donde el público va a buscar otra cosa y se encuentran, por ejemplo, protagona que estamos a hoy desde su principio, a hoy estamos como exclusivos en las panaderías. Entonces, es como que nos dan una carta de apoyo a un producto que tratamos de mantener que sea siempre igual que sea que guste, que no produzca exceso, es un producto prácticamente artesanal y un proceso que es el proceso, digamos, más lento, que le llamamos el barbacoa. La calidad es fundamental para marcar una diferencia ahí, ¿no? Para fidelizar al cliente. Claro, la calidad, lo que es el estacionamiento, o sea, los procesos, digamos, de cuidado que tiene desde la hoja hasta el final, son los que por ahí hoy marcan un poco la diferencia, si vamos al caso. Bueno, empezaron en una época, si no me falla la memoria, en el 94 me dijiste que el sector del batero estaba atravesando una crisis, ¿no? Sí, en el 94 fue, digamos, una competencia prácticamente desleal en todos los sentidos porque había exceso de hierba, no tenía precios, cada uno tenía una marca, entonces era imposible, digamos, de ingresar al mercado. Pero, gracias a Dios, por el producto y por la insistencia, por los compromisos que teníamos con los clientes, de visitarlos una vez por semana, cada 15 días, entonces eso llevó a que nosotros podamos hacer pie, básicamente en posadas, y de ahí nos fuimos expandiendo a distintos lugares, y sobre todo turísticos, ya sea Iguazú, digamos, las cataratas, lo que es la provincia de Ignacio, o sea, buscamos puntos donde hay un flujo de gente que busca algo diferente que no encuentra en su lugar. Bueno, la logística también habrá sido algo difícil de manejar, los costos de logística son importantes para productos que son relativamente baratos para el volumen que tienen, como lo es la hierba mate, más aún en empresas que por ahí no manejan los volúmenes tan grandes que manejan las empresas más conocidas. La logística tiene su costo, pero la ventaja que teníamos y tenemos nosotros es que por ahí hacemos todo entre nosotros y no tercerizamos, entonces por ahí eso no se nota tanto al momento de sacar los números porque al mover pocos volúmenes, entonces sí, se nota el costo, pero bueno, tratamos de que se haga entre nosotros y así aminoramos ese costo alto que tiene hoy la logística. ¿Cómo es la actualidad de la empresa y qué proyecciones hace para los próximos años? Bueno, la proyección es ir creciendo año a año en mantener la calidad, en mejorarla, y así los envases, la presentación, también lo que es el proceso productivo y la capacidad de producir cada vez más kilos para abastecer a más clientes. ¿Y la demanda de ustedes viene en crecimiento? La demanda viene en crecimiento, además hoy no podemos atender a nuevos mercados que nos están pidiendo debido a que nosotros trabajamos con un producto estacionado de un año y medio para recién ahí salir a la venta, entonces esto de a pasito se va logrando incorporar más materia prima. Debe ser complicado esto de respetar primero lo que manda la planta, que tiene su límite, y también los límites que impone el propio proceso de elaboración de la tierra mate, que exige un tiempo de estacionamiento y debe ser una tentación, ante tantos pedidos que reciben, de salir a vender, como sea. Sí, lógicamente que dependemos de una planta que tiene sus cuestiones, por ejemplo, climáticas, que tuvimos este año, que hubo una caída de hojas importante, y eso en la provincia de Misión y Corrientes se calcula que entre un 20 y un 30% de pérdida de kilos ha tenido y eso repercute, porque tenemos un mercado creciente a nivel mundial y al tener menos producción, eso hace un desfasaje a los stocks de cada empresa, ¿no es cierto? Pero, bueno, creemos que este año se va a recomponer y vamos a andar bien. ¿Y cómo ha sido el futuro para la tierra mate en general, ya para tu marca? Y el futuro para mi marca y el futuro para las marcas de los colegas es un futuro interesante. La hierba tiene cada vez más mercado, porque hay más gente en el mundo que está aprendiendo a tomar mate, ya sea de la forma que tomamos nosotros o en infusiones, pero cada vez el mercado gelatero es más interesante. Si uno ve estrella de fútbol mundial por ahí con el mate bajo el brazo, ¿no? O sea, tú también. Eso, nosotros por ejemplo tenemos el Instituto de la Hierba que con sus promociones hacen, recorren el mundo con su mate, con sus empresas y que muestran, digamos, las propiedades y las cualidades que tiene el producto gelatero mate. Entonces eso a la larga también con esta gente del fútbol, el papa que se le ve tomando mate, o sea, todo eso suma. Hay que estar preparado para los momentos venideros que son muy interesantes y que hay una posibilidad de expandirlo y a buen precio. Y ese precio, lógicamente, se tendría o se tendrá que derramar en toda la cadena. ¿Algún significado especial tiene la marca? ¿Por qué eligieron sol y lluvia? Bueno, y porque son dos cuestiones naturales como el sol y como la lluvia para que la planta crezca. Entonces de ahí surgió, digamos, la idea de mi padre junto a mi madre de decir, bueno, a ver, le ponemos este nombre, a ver si... Y entre varios este fue el que fue aceptado. ¿Invirtiendo, aprovechando este periodo de prohibición de cosecha para mejorar la planta? Exactamente. Nosotros, especialmente lo que denominamos safriña, no la hacemos porque entendemos que por ahí no es el producto que deseamos sacar. Está en discusión eso de que algunos dicen que no se debería hacer la safriña, que la hoja no está en condiciones de ser procesada. Exacto, exacto. Es así. ¿Ustedes sostienen esa tesitura? Nosotros sostenemos esa y tratamos de no hacer, excepto que algunos productores realmente que nosotros le hacemos el producto, le elaboramos, lo quieran hacer, bueno, está bien. Pero nosotros particularmente no hacemos esa época porque consideramos que no se debería hacer y el producto por ahí no es el que nosotros deseamos. Y entonces en ese periodo de, digamos, de no cosecha, estamos invirtiendo en lo que es el mejoramiento del secadero, de la planta elaboradora, para así sacar un producto más. Y teniendo en cuenta que estamos trabajando con un producto que es un alimento, entonces estamos tratando de incorporar todas esas buenas prácticas en la hierba mate para que salga realmente un producto de primera calidad. ¿Cómo ha cambiado el proceso usted desde que lo hacía tu padre hasta ahora? El proceso de mi padre junto a su abuelo era una tambora tejido que se le hacía un fuego bajo y pasaban la ramita por ese tejido y ahí se sapecaba comúnmente. ¿Bien artesanal? Bien artesanal, para uso particular de la familia y de algunos amigos. Después ya con el pasar de los tiempos, bueno, se fue expandiendo y ya ese tambor fueron reemplazados por otros y bueno, ahora, esta semana justamente cambiamos por un tambor un poco más grande, con más capacidad, no sé. O sea, van cambiando las épocas y uno tiene que adaptarse a los cambios para seguir en carrera. Me dijiste que compran hierba a terceros, ¿tienen muchos productores de alguna manera asociados? Nosotros compramos la materia prima y las elaboramos acá. ¿Pero también tienen hierbares propios? También tenemos hierbares propios, sí. Y bueno, todo en pocas cantidades, pero bueno, siempre con la idea de ir creciendo. Para tener una idea de cómo fueron variando el tamaño de su negocio, ¿cuánto elaboraban antes y cuánto ahora? Y bueno, nosotros empezamos, o sea, fue duro al principio con lo que es la venta al público. Los primeros años fueron críticos porque había mucha producción, muchos productores que ponían cristal... en la crisis que derivó en la creación del INIMP. Exacto. Una de las cosas más duras para el sector de Rotena. Exacto. Bueno, de ahí que nos iniciamos fue una etapa muy complicada, donde nos costó bastante de hacernos clientes. Y desde que nos iniciamos a hoy, el crecimiento va cada año, un crecimiento bastante importante para lo que es nuestro entender y nuestro movimiento, ya que es una empresa familiar y nosotros tenemos, digamos, como que una condición de decir, bueno, vendemos calidad y no cantidad. Entonces, si hoy me decís en cantidad cuánto vendéis, nosotros realmente en comercio de otras marcas somos chiquititos. Pero tratamos siempre que la calidad sea la que nuestros clientes nos exigen. Fundamentalmente el remate es la relación de cantidad-calidad, ¿no? Exacto. Ustedes podrían extenderla, estirar, digamos, la cantidad, pero no sería la misma calidad. Exacto. Pues es todo un tiempo natural. Por ejemplo, nuestro secadero, nuestra planta de estacionamiento es natural. No tenemos cámaras de estacionamiento acelerado ni nada de eso. Entonces, dependemos de los tiempos que marcan el calendario. Es decir, bueno, está más allá de una prueba que se hace, de sabores, de aromas que hacen a que nosotros consideremos que esa hierba está apta para el consumo. Última pregunta. ¿Están invirtiendo en un momento del país en el que realmente es muy difícil invertir? Hay poca gente invirtiendo en fierro, digamos, en maquinaria. Están todos poniendo o comprando dólares, poniendo a plazo fijo. Es difícil obtener crédito. ¿Qué los lleva a tomar esa decisión? ¿Y si lo están haciendo con dinero propio o con crédito? Nosotros, por ahí, en estas cuestiones, somos un poco previsores. Vamos acumulando inversiones, por ejemplo, en chapa, en hierro. Y cuando llega el momento, bueno, ahora empezamos y avanzamos con la materia. Digamos, ya tenemos la inversión hecha y al momento de alargar el emprendimiento, bueno, tenemos por menos los materiales y lo que se invierte en la mano de obra de ir viendo cómo lo llevamos a cabo. Pero entendemos que es una época difícil. Lo que tenemos a favor es que la hierba ha tenido un respunte y creemos que estas condiciones se van a ver todavía en los próximos años. Entonces queremos aprovechar este momento para ir mejorando nuestro establecimiento. ¿Complica la falta de crédito? ¿Con una tasa razonable? Lógicamente que eso complica, ya sea la empresa grande o chica, complica porque realmente no hay un apoyo a la parte que quiere seguir trabajando. No, no es cierto.